Muy buenos días, bienvenido al canal. Si estás aquí es porque no estás suscrito. Entonces, lo primero que tienes que hacer que es... Suscríbete, dale a la campanita y vas a poder coger todas las actualizaciones. Vas a estar al día de todo lo que hacemos. Bien, cuando... Al poco de empezar este canal hice un vídeo que decía... ¿Qué decía yo? Mira, decía esto. Pero mi misión, mi por qué, es eso. Contaros lo que hay, explicaros lo que hay con el lenguaje más sencillo posible muchas veces me equivocaré porque no lo sé todo, evidentemente. Nadie lo sabe todo. Yo cuando más aprendo de blockchain veo que menos sé. Me doy cuenta de que esto crece a un ritmo impresionante. Lo que os voy a contar es lo que hay tal cual. Pero lo que considero que es una responsabilidad para los que sabemos algo no mucho, algo es que debemos compartirlo con todo el mundo para que llegue a la gente normal en un lenguaje normal y que la oportunidad de verdad que hay ahora sobre todo para mucha gente joven que está amarrada que no tiene salidas puedan hacer algo el que quiera, evidentemente. Y es por esto que yo me veo en la obligación de hacerlo. A mí nadie me paga nadie me ha puesto aquí no me ha puesto el ayuntamiento no me ha puesto un banco no me ha puesto absolutamente nadie lo hago porque quiero. creo que todo el tiempo que la gente normal de a pie no tenga esta información los bancos nos van ganando terreno. Bien, pues las intenciones a día de hoy siguen siendo exactamente las mismas es decir comunicar de una forma sencilla con el lenguaje de la calle aunque a veces mucha gente le moleste yo no soy políticamente correcto yo no le debo nada a nadie no debo como pasa con los medios de comunicación que tienen que ser políticamente correctos tienen que decir las palabras exactas tienen que el respeto el respeto se gana o sea, esto es algo así yo soy muy práctico los que están llevando tiempo en el canal ya lo saben tenemos luego varias opciones dentro del canal que son muy interesantes así que solamente darte la bienvenida aquí vas a encontrar un poco de todo pero siempre con la mejor intención del mundo es decir lo poco mucho o lo nada que sé es exponerlo dentro de los apartados vas a ver que tienes proyectos hay tutoriales hay un análisis diario y los viernes en otro canal que tenemos por ahí que empieza por T y termina por CH hacemos un análisis de las criptomonedas que desees es decir puedes ir para allá que tienes el link aquí abajo y te suscribes y los viernes a las 21.00 nos vemos estamos todavía decidiendo en qué horario va a ser pero al final lo decidís vosotros es decir en el horario en el que la mayoría pueda atender sin perderse la cena que viene la pizza lo típico de los viernes pero creo que es interesante ver cómo ha pasado la semana y qué podemos esperar cara al fin de semana que a veces hay bastante movimiento y cara a la semana siguiente cómo afrontarla por eso lo hago los viernes el resto en diario vais a tener un análisis eso está así y luego para los miembros del canal hay cosas muy especiales ya las irás viendo pero para eso primero suscríbete y seguimos hablando chao 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 Gracias.